Quisiera poder o poder Pero esta vez, mejor que ayer Seguro vender Roleca, las, las y nada más Tanto tiempo te esperé Pensando que tú regresarás Ya me enteré, me engañaste Prefiero estar solo y solo No quiero más confiar en ti Porque tú mal me pagaste Tan solo quiero olvidarte Aunque me duele el corazón Quiero olvidar, olvidarte Y así vivir, vivir solo Quiero gozar, gozar todo Los recuerdos de tu y yo Quiero olvidar, olvidarte Y así vivir, vivir solo Quiero gozar, gozar todo Para nunca se tornarte Y digan que no va Nada para los colores Tanto tiempo te esperé Pensando que tú regresarás Ya me enteré, me engañaste Prefiero estar solo y solo No quiero más confiar en ti Porque tú mal me pagaste Tan solo quiero olvidarte Aunque me duele el corazón Aunque me duele el corazón Quiero olvidar, olvidarte Y así vivir, vivir solo Quiero gozar, gozar todo Los recuerdos de tu y yo Quiero olvidar, olvidarte Y así vivir, vivir solo Quiero gozar, gozar todo Para nunca se tornarte Para nunca se tornarte Porque somos los altos del ritmo Y a las altas limitaciones Simplemente América Blas Blas Y nada más Blas 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 Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Que imposible es de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve mi amor Si yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve Vuelve mi amor Si yo te necesito Vuelve por favor ¿Por qué tu corazón nos pertenece? América Blas Vuelve DJ Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Imposible es de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Si yo te necesito Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Si yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve a sealed Vuelve, vuelve, vuelve lens bana Ja Mabot DJ Porque seguimos avanzando Y nada nos detendrá América Yes 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 Get right Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Yo no sé qué será De mi vida sin ti ¿Qué será? Yo no sé qué será De mi vida sin ti ¿Qué será? Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo quererme Y te fuiste con él Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo quererme Y te fuiste con él Diciendo quererme Y te fuiste con él ¿Qué será? ¡Gracias por ver! Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿quién será? Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Me has olvidado, me has engañado Me has olvidado, diciendo quererme y te fuiste con él Me has olvidado, me has engañado Me has olvidado, diciendo quererme y te fuiste con él ¡Gracias por ver! Y seguimos avanzando No pude ser de que con el amor, no es triste vivir así Con tu desprezo y sin tu cariño yo no sé qué voy a hacer Te pido amor no me hagas sufrir, regresa a mí para ser feliz Es que sin ti no sé vivir, estoy a punto de morir ¡Qué triste es mi destino! Tuve suerte contigo, que triste es mi destino Te amo y no estás conmigo ¡Qué triste es mi destino! ¡Qué triste es mi destino! Tuve suerte contigo ¡Qué triste es mi destino! Te amo y no estás conmigo No pude ser de que con el amor, no es triste es vivir así Con tu desprezo y sin tu cariño yo no sé qué voy a hacer Te pido amor no me hagas sufrir, regresa a mí para ser feliz Es que sin ti no sé vivir, regresa a mí para ser feliz Es que sin ti no sé vivir, estoy a punto de morir ¡Qué triste es mi destino! Tuve suerte contigo ¡Qué triste es mi destino! Te amo y no estás conmigo ¡Qué triste es mi destino! Tuve suerte contigo ¡Qué triste es mi destino! Te amo y no estás conmigo ¡Qué triste es mi destino! Tuve suerte contigo ¡Qué triste es mi destino! Te amo y no estás conmigo ¡Qué triste es mi destino! Tuve suerte contigo ¡Qué triste es mi destino! Te amo y no estás conmigo ¡Ya sabes que volvió! No te amo y no estás conmigo ¡Qué triste es mi destino! ¡Qué triste es mi destino! Y a ti, sin embargo tú te marchas y me haces sufrir Amorcito yo te quiero solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz A su lado Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz A su lado A su lado ¡Cachai! ¡Cachai! ¿Y por qué lloras? Si tú nunca me quisiste ¡Cachai! Amorcito yo te quiero solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me haces sufrir Amorcito yo te quiero solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz A su lado A su lado Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz A su lado ¡Cachai! 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 Tanto tiempo te esperé Pensando que tú regresarás Ya me enteré y me engañaste Prefiero estar solo, solo No quiero más confiar en ti Porque tú mal me pagaste Tan solo quiero olvidarte Aunque me duele el corazón Quiero olvidar, olvidarte Y así vivir, vivir solo Quiero gozar, gozar todo Los recuerdos de tu vida Quiero olvidar, olvidarte Y así vivir, vivir solo Quiero gozar, gozar todo Para nunca sacudarte Y así vivir, vivir solo Y así vivir, vivir solo Tanto tiempo te esperé Pensando que a ti regresarás Ya me enteré, me engañaste Prefiero estar solo y solo No quiero más confiar en ti Porque tu mal me pagaste Tan solo quiero olvidarte Aunque me duele el corazón Quiero olvidar o olvidarte Y así vivir, vivir solo Quiero gozar, gozar todo Los recuerdos de tu y yo Quiero olvidar o olvidarte Y así vivir, vivir solo Quiero gozar, gozar todo Para nunca secundarte Y así vivir, vivir solo Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, amor No te quiero, no te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más llorar 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 Ahora que estoy sufriendo, voy a ser tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora que estoy sufriendo, voy a ser tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba, ni aun eso te ha importado Ahora que estoy sufriendo, voy a ser tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora que estoy sufriendo, voy a ser tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Y ¿sabes quién volvió? América, Blas, Blas, Blas Porque no podemos parar Hoy vienes arrepentida Ya es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido Porque tú lo quisiste así ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se ha terminado ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se ha terminado ¿Cachai? ¡Suscríbete! 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 Hoy vienes arrepentida Ya es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido Porque tú lo quisiste así ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó Y seguimos avanzando Porque no se puede parar Para América A la cadera mamita Cadera, cadera Sí, sí, sí Te amé, te amé con todo mi amor Pero te perdí por tu cruel traición Yo ya te olvidé Y fui muy feliz Nunca olvidarás Caminar el sol Después de mí, ¿qué importa? Que tengas otro amor Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz Después de mí, ¿qué importa? Que tengas otro amor Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz Después de mí, ¿qué importa? Después de mí, ¿qué importa? Tú, brindarás Te ando subiendo Con todo mi amor Tú, brindarás Te amé con todo mi amor ¿Qué importa? Pero te perdí por tu cruel traición Yo ya te olvidé y vivo feliz Nunca olvidarás que el primero me hizo Después de mí qué importa que tengas otro amor Después de mí qué importa porque ahora soy feliz Después de mí qué importa que tengas otro amor Después de mí qué importa porque ahora soy feliz Y verás que soy feliz América Latino Producciones América Porque somos el poder de Bolivia Simplemente América Blas, Blas y no jamás Te marcharé y no volveré por culpa de tu falso amor Yo siempre te quise y te amé y tú no supiste más La gente siempre me decía que tú ya tienes todo amor Y tú negaste todo eso y yo como un tonto te creí Me marcharé y no volveré para no verte nunca más Me iré, me iré, me iré lejos de ti No volveré, me olvidaré Me marcharé y no volveré Adiós, adiós, que seas feliz Me iré, me iré lejos de ti No volveré, me olvidaré Y más De América Bras Te marcharé y no volveré por culpa de tu falso amor Yo siempre te quise y no volveré por culpa de tu falso amor Yo siempre te quise y te amé y tú no supiste más La gente siempre me decía que tú ya tienes todo amor Y tú negaste todo eso y yo como un tonto te creí Me marcharé y no volveré para no verte nunca más Me iré, me iré lejos de ti No volveré, me olvidaré Me marcharé y no volveré Adiós, adiós, que seas feliz Me iré, me iré lejos de ti No volveré, me olvidaré Me iré, me iré lejos de ti Seguimos triunfando Lo que tú estabas esperando El ritmo original Simplemente América Las, las y nada más Te lo vigilante y te va a plantar Hace tiempo que soñaba Un amor quien me entregara Tristemente hoy yo me encuentro No eras lo que imaginaba Hace tiempo que soñaba Un amor quien me entregara Tristemente hoy yo me encuentro No eras lo que imaginaba Y ahora te vas y no sabrás Del que su amor te regaló Verás, verás que no miento Mi amor, te amo Y ahora te vas y no sabrás Del que su amor te regaló Verás, verás que no miento De amor, de amor Y aquí adentro Para aquellos que intentan imitarlo Siempre seremos Los que corren Eu te vi ilusionada Y no pensé que tú jugaras Me mentías, me engañabas y aún así te perdonabas Yo te vi ilusionada y no pensé que tú jugaras Me mentías, me engañabas y aún así te perdonabas Y ahora te vas y no sabrás del que su amor te regaló Verás, verás que no miento, mi amor te amó El que adentró y ahora te vas y no sabrás del que su amor te regaló Verás, verás que no miento, mi amor te amó El que adentró El que adentró y ahora te vas y no sabrás del que su amor te regaló El que adentró y ahora te vas y no sabrás del que su amor te regaló